Muy buenas noches, disculpad la tardanza, pero bueno, esta noche tenemos un directo especial, se cumple prácticamente un año ya de la invasión rusa de Ucrania y vamos a hacer un pequeño repaso del último año, de todo lo acontecido, de todo lo que se ha provocado con estas acciones de las causas en principio con tres especialistas, con tres grandes, tres cracks que ya hemos tenido en el canal, pero desgraciadamente y de ahí la tardanza pues el coronel Baños esta noche no va a poder estar con nosotros porque se encuentra indispuesto por enfermedad, está con fiebre, está bastante mal y no vamos a poder contar con él, sin embargo me ha dicho que tan pronto como mejore esta misma semana ya podremos tenerle Sin embargo, aunque siempre es triste no poder contar con la excelsa e insigne figura del coronel tenemos nada más y nada menos que dos grandísimos expertos, uno en inteligencia y ex analista de los servicios de inteligencia de Estados Unidos de la CIA y del Pentágono, Ron Aledo, le hemos tenido ya en el canal, es oficial del ejército de Estados Unidos oficial del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, fue contratista de la CIA, terminó su carrera militar como capitán y posteriormente llegó a coronel como civil, cinco años en el Estado Mayor del Pentágono del cual estuvo uno destinado íntegramente en Afganistán, país que visitó más de cuatro veces una carrera como veis bastante dilatada en los servicios de inteligencia de Estados Unidos y por otro lado a José Antonio Zorrilla, como sabéis, ex embajador, licenciado en Derecho, diplomado, director de cine también guionista, estuvo destinado en representaciones diplomáticas españoles como Finlandia, Polonia, Túnez fue secretario general del Consejo Superior de Asuntos Exteriores, cónsul general de España en Milán, Shanghái y Moscú y embajador en misión especial para Georgia y los estados del Cáucaso Buenas noches y muchas gracias a ambos por acudir a este directo Hola Rubén, buenas noches, simplemente corregirte, yo no fui embajador en misión especial yo fui embajador para Georgia y estados del Cáucaso, con residencia en Bilix y me pasé dos años allí muy próximo a la guerra, sigue por favor, puede seguir Hola, hola, muy buenas noches, encantado de estar contigo aquí Rubén Un placer estar con usted señor embajador Bueno, pues como todo el mundo sabe, llevamos prácticamente un año en el que hemos vivido pues diferentes, digamos diferentes posiciones, diferentes movimientos por parte de Rusia hay muchos aspectos que vamos a comentar hoy, como el artículo que comentábamos off the record de Seymour Hersh, el periodista galardonado con el premio Pulitzer norteamericano que desvelaba recientemente la operación encubierta, la operación de Estados Unidos para volar en Nord Stream 2 de lo cual me gustaría contar con la opinión también de un experto en este tipo de operaciones por parte de Estados Unidos como Ron Aledo también vamos a hablar del discurso del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin hace escasos días, el discurso del Estado de la Nación donde prácticamente se anunciaba la ruptura la ruptura, perdón, económica con Europa por parte de Rusia y el financiamiento de relaciones comerciales y la creación de infraestructuras y logística con China, con India y vincular toda la economía rusa a el Pacífico pero antes de todo eso me gustaría simplemente conocer vuestra opinión respecto a las causas de este conflicto llevamos un año pero todo esto empieza como todo el mundo sabe a los que siguen este canal en octubre, noviembre del año 2021 cuando el general Austin por primera vez hace el anuncio de que la OTAN de que Estados Unidos va a promover que en la OTAN se incluya a Ucrania y desde entonces en el mes de noviembre, diciembre se produce un aumento de la verigerancia y la presencia militar rusa en la frontera con Ucrania país que ya había estallado en guerra civil desde el año 2014 por el Maidán y finalmente después de que en enero y febrero tanto Anthony Blinken como Sergey Lavrov no llegaran a un acuerdo del 22 de febrero del 24 precisamente se realizaba esa llamada en Rusia a operación militar desde el punto de vista objetivo una invasión por parte de Rusia que primero tuvo unos objetivos estratégicos X cercar Moscú perdón cercar la capital de Ucrania Kiev y una vez confirmado que el presidente de Ucrania el señor Zelensky daba a Moscú ese beneplácito de que no iba nunca a promover la inclusión de Ucrania en la OTAN la redirección de nuevos objetivos estratégicos hacia la consolidación del Donbass y la inclusión digamos la adopción por parte de Moscú y de Rusia de integrar en la Federación Rusa las regiones al oeste del Dnieper la mitad de Ucrania y en ese momento nos encontramos ahora con una posición defensiva de Rusia y una posición ofensiva de Ucrania que ha solicitado armamento pesado para ello ¿Cuál es el resumen? ¿Cuál es las causas de todo este pequeño resumen que acabo de hacer? Si quiere que empiece el embajador y posteriormente el Ronald Edo el capitán de Ronald Yo creo que de esto ya hemos hablado mucho no sé si vale la pena volver sobre el tema es decir los Estados Unidos cuando ven que se hunde la Unión Soviética toma la decisión de que no están interesados en absoluto en un modelo de carácter inclusivo que es el que les propone les propone Rusia perdón es el que les propone Alemania todavía está vamos lo podéis tenéis en internet el mapa del 94 que expone Alemania y que era heredero de la conferencia de seguridad del SINC en 1975 que de 1975 a 1990 garantiza un montaje de seguridad y de digamos de buena voluntad entre los dos campos que hoy nos resulta simplemente increíble de ver o sea increíble de comprender es un tema ese que está muy bien estudiado porque lo ha estudiado Meri Sarot y sabemos lo que pasó sabemos positivamente ha desaparecido nuestro amigo Ronald Edo sí perdón debe haberse caído no se preocupe siga usted embajador y ahora volverá bueno que hay hay un pequeño remerengado ahí ¿no? es decir Baker ve lo que está pasando y no dice nada pero él ve que el tema de la reunificación alemana se puede resolver con que se pongan de acuerdo Rusia y Alemania y claro esto Atzelik que es su ayudante su mano derecha la mano derecha de Baker hombre importante porque acabará siendo luego director o presidente del Banco Mundial se chiva inmediatamente al presidente que está en Washington y le dice oye esto George que si se juntan Alemania y Rusia se acaba la NATO y no nada esto no puede ser lo arreglamos de otra manera y desde entonces se llegó a la conclusión de que lo mejor era la NATO o sea el ejercicio de la hegemonía de Estados Unidos en Eurasia exige inexorablemente la NATO hay un pequeño problema y es que a Rusia eso no le gusta y se lo dice y entonces Bush padre contesta con un verbo que está en la historia es decir no tiene a que decir Rusia we prevailed o sea nosotros prevalecimos esto es un doble error primero porque no es decir la idea no es militar no ha habido una confrontación militar entre los dos países simplemente la Unión Soviética que se ha hundido porque era un desastre yo viví detrás del telón de acero aquella no funcionaba de ninguna manera se hundió por lo que se hundió pero no se hundió porque Estados Unidos se empujase esa es la primera de las cuestiones y la segunda que es mucho más grave y es que un acuerdo de seguridad un acuerdo que garantiza que no hay guerra es un acuerdo en el que las dos partes se ponen de acuerdo o sea nunca es unilateral tú no puedes imponerle a Rusia un acuerdo de seguridad con el que ya no estaba de acuerdo y no quiere que se amplíe que se amplíe la NATO y no hay más y entonces nosotros dijeron sí vamos a ampliarla y va Klapp-Habel también es conocido porque también pronuncia una frase que recoge la señora Salot pues si no le gusta ¿qué pasa? nos batea una bomba a Rusia efectivamente bueno a él no se la ha tirado a Ucrania ¿no es cierto? y entonces esto encaja con una muy vieja historia que es la historia de que los anglosajones empezando por Inglaterra en 1904 no quieren en absoluto que Alemania y Rusia se junten porque en ese momento ellos los ingleses son una pequeña isla con una armada muy poderosa sí la armada para defender Inglaterra fenomenal pero para conquistar Eurasia imposible y entonces los americanos lo heredan con tanta torpeza que hoy siguen ahí metidos mientras que señores por favor se está desherando el Ártico va a tener Rusia 25.000 kilómetros de costa y los Estados Unidos tienen un rompehielos y Rusia 40 de los cuales entre 4 pero están yendo a 6 este año nucleares esto es incomprensible y mientras tanto también en el sur están perdiendo los rusos la batalla contra el ISIS tanto en Mali como en Burkina Faso pero no podemos luchar con ellos contra el ISIS porque si lo hacemos estamos ayudando a nuestros enemigos o sea que al final vamos a ayudar al ISIS y luego me gustaría hacer algo referido específicamente al mundo de habla española una de las consecuencias de esa barbaridad hemos blanqueado a Venezuela se ha caído o ha ido se acabó los americanos han decidido que Rusia es horrible pero han decidido también por consiguiente como alternativa que Venezuela es buena a partir de ese momento Guaidó la operación Guaidó se acabó derechos humanos en área saudi se acabó porque también son buenos se acabó 80 ejecutados en una mañana por reto de opinión no importa es que esto es una locura bueno las causas ya sabes ya te las he contado los resultados son básicamente esos sobre todo una cosa muy grave y es que se ha llegado finalmente a lo que en alemán se llama la batalla decisiva en Seidungsmacht se han juntado los dos campeones allí y les han dicho los rusos a los americanos por lo que se hacían los duelos ¿no? esclavos desgraciados no sé qué venid aquí si tenéis valor que vamos a hacer un duelo y os vamos a quitar el reino y otra dice vosotros desarrapados que os habéis creído ni de coña vamos a por vosotros el duelo ya se ha producido Biden este como se llama Putin y detrás de Putin está todo el sur global y eso es muy mala cosa porque en el sur global nosotros nos hemos cerrado en una especie de corral y ahí China y Rusia nos ganan pero no es porque Biden sea malo no es porque los neocons vengan aquí no es porque nos ganan porque la naturaleza de su sistema está más cercana al tercer mundo y a las necesidades reales del tercer mundo que lo que nos ofrecemos nosotros que somos un país capitalista y nos movemos por el beneficio es decir que es un error estratégico de los que hacen época además dejando aparte el hecho de que el 70% de la humanidad están en el sudeste asiático y no en ese lugar que no es estratégico para nada afortunadamente la RAN ya ha dicho que efectivamente no es un lugar estratégico y que no es una buena idea que la guerra se prolongue porque finalmente podemos acabar todos donde no queremos estar bueno creo que me he enrollado mucho el que siga no se preocupe embajador pero como siempre como siempre pues muy interesante todo el punto de vista me encanta que mire yo comentaba el otro día en un vídeo el discurso de Putin y lo trágico que es la fractura de Europa que es lo que supone y sin embargo mucha gente decía que no es la Unión Europea la que se está aislando sino que es Rusia o sea la gente tiene aquí la concepción de que la Unión Europea con Estados Unidos es la que está de alguna manera forzando un aislacionismo a Rusia cuando es totalmente lo contrario pero bueno hablaremos de eso más adelante Ron ¿qué has vuelto? no sé si te han hackeado al final tus antiguos jefes te han boicoteado la señal o qué pero bueno tenemos aquí otra vez ¿cuál es? me interesa particularmente tu mapa conflictual así en general porque no hacía tiempo que lo teníamos en el canal ¿cómo ves todo el desarrollo de los acontecimientos que hemos vivido el último año en relación con Ucrania? Terra incógnita estamos en en terreno nunca antes visto nunca se había visto algo así y es lo que la gente tiene que entender que estamos viviendo un capítulo nuevo en la historia universal que nunca habíamos visto sí la primera guerra mundial fue terrible fue devastadora 20 millones de personas pero era una la primera gran guerra industrial por decirlo así la segunda guerra mundial pues ya al nivel industrial pero muchísimo más muchísimo más agudo y muchísimo más enfatizado terrible y terminó al final sí con una bomba nuclear sí en Hiroshima pero Alemania no tenía armas nucleares durante la guerra que sirvieran o o para defenderse ni las utilizó y después la guerra fría que sí había ya dos superpotencias nucleares pero nunca se llegó a un conflicto abierto sí hubo un conflicto un conflicto proxy en Afganistán contra la Unión Soviética donde Estados Unidos ayudaba a lo que al al padre o abuelo de los talibanes después a los guerreros talibanes que perdón que luchaban contra la Unión Soviética en aquella época incluido Bin Laden pero no era una batalla existencial para la Unión Soviética cuando la Unión Soviética vio que aquello era muy costoso y muy difícil pues se retiraron y ya está y algo muy parecido a lo que hizo Estados Unidos en Vietnam muy costoso muy difícil estamos perdiendo a mucha gente esto no es popular pues mira nos vamos a casita y se acabó esta es la primera vez en la historia universal en la que una potencia nuclear la primera potencia económica del mundo y militar del mundo está llevando una guerra proxy una guerra por intermediario directa contra la otra gran potencia nuclear del mundo que es una guerra existencial para ellos para la segunda guerra para la segunda potencia que es Rusia estamos en un territorio incógnito nunca habíamos estado así y nunca habíamos estado lo dijo Donald Trump hace tres días atrás con mucha razón y lo han dicho los científicos que llevan el reloj del fin del mundo hace unas semanas atrás nunca habíamos estado tan cerca del juicio final nunca habíamos estado tan cerca de una guerra nuclear estamos en territorio incógnito y lo que yo le estaba diciendo antes de que empezara el programa al señor embajador es que aquí en Estados Unidos todo el mundo está por la guerra todo el mundo unos por esto y los otros por lo aquello tanto los de izquierda como la derecha la centro derecha está todo todo el mundo por la guerra unos porque oigan a Rusia porque Rusia es cristiana y se opone al homosexualismo otros porque son neocones globalistas de centro derecha que creen que Rusia o la Unión Soviética es la misma cosa y que como había que darle caña a la Unión Soviética pues hay que darle caña a Rusia igual no tienen la diferencia no diferencian lo que es la Rusia de ahora de Putin con lo que era la Unión Soviética pero todo el mundo aquí el 85% de la gente en Estados Unidos aquí está a favor de la guerra solamente hay un 15 o 20% de la gente especialmente paleoconservadores de la old right estilo Pat Buchanan estilo senador Rand Paul libertarios que están en contra de la guerra y aquí los paleoconservadores han designado lo que está pasando hoy día la causa ideológica de lo que está pasando hoy día le llaman de unipolar hangover lo que traducido en español peninsular castellano yo diría que que se traduce como resaca unipolar una traducción libre mía pero no de unipolar hangover llevamos 35 años en plena borrachera haciendo lo que nos da la gana sin nadie que se nos ponga a placer desde Panamá a Libia a Irak número uno a Irak número dos a Siria a Serbia nos da igual estás hablando de las intervenciones directas que ha tenido Estados Unidos en estos países sí y como nadie se nos ha opuesto como somos la gran potencia los que ganamos la guerra fría podemos hacer lo que nos da la gana a diestra y siniestra ahora queremos hacer lo mismo con Rusia que no es Irak que no es Serbia que no es Libia que no es Siria que no es Panamá que tiene 6.000 armas nucleares que ninguno de estos pequeños países tercermundistas tenía que tiene gliders que tiene ICBMs que tiene gliders espaciales hipersónicos que van a 15 veces la velocidad del sonido y ahora quieren seguir haciendo con Rusia lo mismo que hacían con Irak y eso es lo que no entiende unipolar hangover o resaca unipolar y más que nunca ahora estamos en un conflicto nunca en la historia universal estábamos en una situación así y solamente Dios sabe cómo va a terminar esto Rony una pregunta ¿tú crees que con Donald Trump hubiera pasado lo que vivimos hace un año y todo lo que íbamos viviendo en Ucrania? perdón ¿tú crees que si Donald Trump hubiera revalidado su mandato y estuviera en la Casa Blanca a fecha 24 de febrero de 2022 hubiera habido invasión de Rusia en Ucrania? bueno un hipotético pero posiblemente no las posibilidades de que no hubiera pasado son muchísimas más altas que con Biden obviamente recuerda Biden era el vicepresidente cuando el golpe de estado de Obama y Victoria anulan en el 2014 y esto es lo que la gente no entiende Rusia no tenía ninguna intención de hacer guerra con Ucrania vayan a Google y vayan y busquen el tratado que Rusia firmó con Ucrania en diciembre del 2013 diciembre del 2013 Yanukovych fue a Moscú se reunió con Putin firmaron un acuerdo de paz de amor de besitos de fraternidad universal comercial 15 mil millones de dólares gas barato paz y amor y besitos y abrazos era todo lo que había entre Rusia y Ucrania diciembre del 2013 hasta que dos meses después febrero de 2014 viene el golpe de estado organizado por Victoria Nuran por Obama por Biden que era el vicepresidente y ponen derriban al presidente elegido democráticamente elegido universalmente reconocido y ponen un gobierno antirruso marioneta desde entonces hasta aquí pero esto no muy posiblemente no hubiera pasado ahora Biden en la continuación la parte dos de esa administración de Obama Victoria Nuran sigue ahí vivite coliendo la puso ahí Biden de directora para todo este fiasco la misma arquitecta del golpe de estado del 2014 y quiero recordar perdona que te corte Ronald quiero recordar a toda la gente que hay en el chat que lo que está exponiendo Ron Aledo son datos no es su opinión esto lo podéis buscar en Google podéis buscar además se publicaron las transcripciones y se publicaron los audios que se grabaron de Victoria Nulan donde aquel famoso de fuck Europe que se jode a Europa y como se provocó con el Maidán etcétera perdón Ron lo digo para que la gente sepa que todo esto no es tu análisis se está relatando simplemente datos y hechos históricos el que no me crea que vaya a Google y que vaya Victoria Nulan a Likfon Co la llamada telefónica Victoria Nulan 5 mil millones de dólares gastados en propaganda antirrusa en Ucrania ellos claro ellos lo llaman educativo y pro democrático y que se yo pero en realidad era propaganda antirrusa para mover a Ucrania fuera de la órbita rusa y pro occidental pero obviamente Trump muy posiblemente esta guerra no hubiera pasado hay que recordar una cosa Trump es un paleoconservador de la old right de estilo Pat Buchanan estilo Rand Paul no está influenciado por los neocones globalistas Rusia de Satanás y hay que hacer lo mismo que hacíamos durante la guerra fría etcétera no está influenciado por eso y las acciones que fueron el último detonante de esta guerra hay que recordar entre todos ellos el pacto militar económico de inteligencia que firmó Estados Unidos con Ucrania en noviembre de 2021 vayan a Google otra vez military pact economic pact political pact between Ukraine and United States November 2021 noviembre de 2021 vayan allí ese fue uno de los últimos detonantes la última gota que llenó el vaso por decirlo así eso nunca se hubiera firmado bajo Trump Trump me parece que para seguir la corriente para unificar al partido republicano me parece que le dio 400 millones de dólares a Ucrania en ayuda militar una cosa así entre 350 y 400 millones Biden ya va por 120 mil millones y contando 120 mil y contando o sea que vamos a ver y además Trump fue muy pero que muy ha sido muy coherente esto nunca hubiera pasado bajo mi administración yo le doy el beneficio a la duda creo que nunca hubiera pasado bajo su administración y hace tres días atrás tres días atrás algo increíble pasó un ex presidente de los Estados Unidos como Trump le echó la culpa victoria nula dijo que esto es por culpa de los globalistas neocones y por el complejo militar y su poder y su influencia sobre la política de Estados Unidos no me crean ahí vayan y google el discurso que dio Trump hace tres días atrás estoy hablando el viernes o el jueves me parece jueves por la noche Trump lo dijo públicamente ante las cámaras esto se debe a los globalistas o sea que muy posiblemente no, no hubiera pasado claro es un hipotético pasado no somos Dios no somos adivinos pero la probabilidad del análisis es que muy probablemente no hubiese pasado con Trump de hecho la estrategia de Trump para frenar a China era prácticamente intentar seducir a Rusia e intentar reducir sobre todo el gasto de Estados Unidos que es su segundo mayor gasto es el gasto militar y era un poco el América para los americanos la doctrina Monroe que no se ha seguido prácticamente desde antes de la segunda guerra mundial salvo por Donald Trump un punto muy rápido la gente tiene que entender una cosa la posición de Biden y de Victoria Nuland que está ahora en un puesto altisísimo en el Departamento de Estado en exteriores y hace poco fue al Congreso y estaba muy contenta muy feliz porque Nord Stream estaba hecho un pedazo de hierro quemado en el océano la posición de Biden es la posición globalista antirrusa rusófoba que es muy pero que muy parecida a la posición de los tres países bálticos de Lituania Estonia Latvia y de Polonia por razones históricas están muy parecidas la posición de Trump es muchísimo más realista muchísimo más parecida a la que podría tener una posición de Francia de Alemania incluso de Italia de Berlusconi incluso de países como Croacia o Hungría o de Orban que son neutrales pero en realidad que son neutrales entre comillas entienden la realidad del asunto y entienden la tragedia en que nos estamos metiendo y son completas pero completamente en contra de extender esta guerra y de intensificarla porque como dije al principio terra incógnita no sabemos dónde nos estamos metiendo y dónde esto va a acabar y esperemos en Dios que no sea una guerra nuclear Sí, Ron pero bueno sí podemos más o menos apuntarlo viendo que Rusia ya da por perdida la estrategia que ha seguido o sea Europa acaba de inmolarse con este conflicto no solamente hay una guerra física en Europa sino que si Rusia decide volverse hacia Asia cosa que no pasaba ni siquiera desde antes de Pedro el Grande Europa está en fin abocada a no ser de ninguna manera una potencia determinante del siglo XXI pregunta Fortuna Isabel cómo o quién penaliza si España decide no más a este conflicto bueno España yo creo que no tiene capacidad de decisión aquí si apoyar o no apoyar la guerra no sé si queréis responder vosotros pero embajador toda Europa toda Europa mira que hay una cosa muy interesante que acaba de aparecer que todavía no he oído hablar de ella pero que ha sido un bestseller en Alemania todavía no está traducida Oscar Rafonten acaba de escribir este bellísimo conflicto de 50 folios diciendo que ya va siendo hora de que los americanos se vayan de aquí y que Europa pierda el bozal que les pone somos un continente vasallo y no solamente somos un continente vasallo sino que ponemos la cama y me refiero en términos hiper críticos o sea definitivamente los más duros que te puedas imaginar hacia el engaño que Francia y Alemania llevan a cabo con Rusia en el tema de Minsk hasta ahora no sabíamos lo que había pasado ahí creíamos que Francia y Alemania eran limpios puros yo estaba convencido que como las cantatas de Bach Alemania era una festeburga una fortaleza importante firme y lo que hemos encontrado es que tanto los alemanes como los franceses son los trileros unos trileros se llama en inglés el juego ese a ver si pillan un jula y tal venga pum y le quila en una de estas ferias de ganado a un pobrecillo que acaba de vender la vaca y lleva en el bolsillo 40.000 pelas se la soplan no y es lo que hemos es lo que ha hecho Francia y ha hecho Alemania o sea a mí me han quitado el honor joder nos han deshonrado es una cosa gravísima o no es una palabra en francés muy fuerte hoy en alemán ni te digo cuando se fueron a la primera guerra mundial el kaiser le dijo a Alemania le dijo a Austria nivel un detalle la fe de los nivellungos wow claro pues ni honor ni Troy y que da Rusia en la que la palabra chest 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 mertisnake es honor pues también lo hemos pisoteado es algo yo me siento particularmente ofendido es decir yo iba a hacer que estaba iniciando el proceso te lo pregunté a ti Rubén ¿cómo se monta un crowdfunding? porque iba a hacer un YouTube diciendo que Alemania y Francia representaban el honor de Europa diciéndole a Estados Unidos que aceptase que Ucrania una simple autonomía y se hubiera evitado la guerra lejos estaba yo de imaginar primero que Estados Unidos le había prohibido a Bennett primer ministro de Israel el que siguiera adelante con sus manejos de paz porque tocaba la guerra eso lo ha dicho Bennett gracias señor Bennett Neftali Bennett ex primer ministro de Israel ese es ese señor pero estaba mucho más lejos de imaginar que Francia y Alemania habían pactado eso para darle tiempo a Ucrania a armarse o sea que la guerra estuvo siempre en el pensamiento de esta gente y ahora gracias a un artículo de periódico si me vas a perdonar es un momento nada más a un artículo de periódico que debemos en el día de hoy a Jesús Cacho ha publicado un magnífico una magnífica cita del padre Gracián precisamente sobre el honor es muy cortita os la voy a leer y vais a ver entre otras cosas porque el español en lo que escribe es de lujo vamos allá a ver con quien no tiene que perder es reñir con desigualdad entra el otro con desembarazo porque trae hasta la vergüenza perdida remató con todo no tiene más que perder y así se arroja a toda impertinencia nunca se ha de exponer a tan cruel riesgo la inestimable reputación que costó muchos años de ganar y viene a perderse en un punto de un puntito bien esto es lo que nos ha pasado a nosotros el honor la fe ahora ¿quién demonios va a firmar un tratado con Francia o Alemania? no se cree nadie nada los Estados Unidos sabían positivamente que no debían de extender la OTAN porque iba a pasar algo grave se dijo que no se dijo mucha gente los 50 esos que no se ha recordado el señor Aredo es verdad 50 personas entre ellos la hija de Eisenhower un hiper financiero como el señor Paul Nietzsche y el director de la CIA Burns embajador de Moscú bueno medio mundo dijo que por favor que no y ahora me vais a perdonar y con eso termino una pequeña observación sobre qué es un sistema de seguridad y qué es un dilema de seguridad toma la torre y ver sistema de seguridad dos países adoptan una serie de acuerdos crean instituciones medidas generadas de confianza como paso previo y se ponen de acuerdo lo vital es que se ponen de acuerdo si no hay consenso como es el tema de la OTAN que Estados Unidos sabe pertinentemente que Rusia no quiere que se amplíe la OTAN y sin embargo la amplía entonces eso no es un sistema de seguridad eso al no ser pactado se llama dilema de seguridad es decir Rusia al ver que tú te armas se arma más entonces nosotros armamos más y esto da lugar a una carrera de armamentos que termina en guerra ha pasado varias veces pasó en el pacífico pasó en en la primera guerra mundial no conviene olvidarlo Norman Angel perdón Norman Angel ganó el premio nobel escribiendo un libro que se llamaba la gran ilusión en el que demostraba demostraba entre comillas vamos que la guerra no era posible porque la imbricación económica entre todos los sujetos era ya enorme era un mundo único no procedía a la guerra ya ves como acabó me gustaría bueno habéis hecho ambos un repaso extraordinario de las causas cualquier persona que vea estos primeros minutos de directo puede simplemente coger como habéis dicho y buscar toda la información cosa que y de hecho y además hemos dejado desde un principio nuevamente desgraciadamente por toda la propaganda constantemente arrasalladora la posición de este canal esto no es un canal ni anti-OTAN ni es un canal a favor de Rusia ni a favor de nadie es un canal a favor de la independencia y la dignidad de Europa cosa que no existe y es la razón por la cual intentamos mirar de manera objetiva los datos los hechos y el momento en el que nos encontramos dicho lo cual una vez establecido un poco digamos el origen de todo esto me gustaría que analizarais un poco dentro de lo que acabo de decir de la propaganda en la situación en la que estamos los medios españoles y de la Unión Europea dicen que Rusia ha perdido la guerra que Ucrania está vamos que está poniéndole en un brete que Rusia el país más grande del mundo con el mayor capital humano ya no le quedan soldados que solamente tienen que tirar de presidarios y de niños etcétera etcétera que no tiene ninguna infraestructura militar tecnológica avanzada para poder hacer frente a Ucrania etcétera etcétera Ron empezamos por ti ¿qué opinas y qué datos manejas sobre todo esto? mi alma mater por decirlo así mi alma mater es la escuela especial de guerra John F. Kennedy en Fort Bragg allí yo me diplome de como oficial de asuntos civiles asuntos civiles tiene que ver con todo lo que el ejército de la Uyghurs Army hace de diplomacia y hace de análisis político de análisis cultural de análisis étnico también nosotros le decíamos human terrain antropológico yo mi nuestra misión era explicar a los comandantes a los generales la ideología de tal grupo de tal país su worldview filosófica religiosa cultural por qué los sunnis odian a los shias qué motiva a uno de Hezbollah qué motiva al Wahhabi cómo ve el mundo el Pashtun talibán de Helmut cómo ve el mundo el de Tajikistán perdón el Tajik del norte el Hazara etcétera eso era mi escuela ¿qué pasa? en mi escuela en la John F. Kennedy de Special Warfare School también estaban los de Sayops los de operaciones psicológicas y también estaban los de Public Affairs Public Affairs relaciones públicas y lo que nosotros decíamos era Sayops es cuando tú haces guerra psicológica al enemigo Public Affairs es cuando tú haces guerra psicológica a la población amiga y eso es siempre lo que pasa en una guerra cuando hay una guerra pues obviamente el Estado se apodera de toda la información completamente neutraliza toda la información que va en contra de la narrativa oficial y promueve únicamente ¿qué pasa? en la guerra de Irak del 2003 no había un estado de guerra como tal había una guerra pero no había un estado de guerra o sea que las libertades constitucionales por decirle así de Estados Unidos no se suspendieron como se suspendieron durante la Segunda Guerra Mundial durante la Primera Guerra Mundial durante la Guerra Civil la gente no lo sabe pero Lincoln inmediatamente empezó la Guerra Civil con los del Sur cerró todos los periódicos que eran más o menos neutrales y todos los periódicos que estaban a favor del Sur y metió a montones de periodistas ya solamente una narrativa los buenos que son monosotores y los malos que son los del Sur y lo mismo durante la Primera Guerra Mundial lo mismo durante la Segunda Guerra Mundial durante la Guerra de Irak del 2003 no se llegó a eso no hubo ese escalamiento de ley marcial en todo el país y ahora tampoco hay ley marcial por eso es que todavía yo puedo hablar desde aquí y por eso no está encerrado el canal Rubén y por eso es que aquí por ahora aunque ya no se han nos han mandado ya un aviso de Google de que cuidadito con el tema de Ucrania ya claro usan otros métodos cogen al toro por los cuernos de alguna manera pero el asunto es que no vienen por ley aquí a cerrarnos el canal como hacen cuando se declara la ley marcial pero aparte de eso aparte de esa pequeña pequeña de esa pequeña variación hacen todo lo demás idéntico esto hay que recordar por favor recuerden las armas de destrucción masivas de Irak las armas de destrucción masiva de Irak recuerden que no solamente aquí en Estados Unidos pero también en Inglaterra en Reino Unido Tony Blair sacó los tanques no me crean vayan a YouTube véanlo los tanques los sacó a Heathrow los sacó a las calles de la ciudad los sacó al aeropuerto ¿por qué? porque Saddam Hussein estaba a punto de destruir el mundo sus armas nucleares sus armas químicas sus armas biológicas estaban a punto a punto ya de caer sobre Nueva York sobre Londres sobre París estaba a punto de conquistar el mundo Saddam Hussein el hecho que no tuviera más destrucción masiva ni medios de llevarlos de Irak y que todo esto era una pamplina imaginaria eso no importa lo que importaba era mover la propaganda pues es lo mismo aquí en Estados Unidos está moviendo otra vez la maquinaria public affairs como ya dije public affairs que es la propaganda sobre la población amiga la propaganda interna está a todo vapor ¿cómo funciona? el gobierno en este caso la Casa Blanca dice este es el mensaje que quiero dar nosotros somos los buenos por esto y aquellos son los malos por aquello inmediatamente se reúnen oficiales de inteligencia y oficiales de public affairs se reúnen del departamento de estado que tiene tremenda departamento de propaganda se reúnen y sacan los talking points estos los puntos de propaganda esto es así esto es así Putin es el dictador Bucha está matando a gente está masacrando está asesinando esta guerra está injustificada los ucranianos son los héroes de la libertad y la democracia son los buenos los Robin Hood bla 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 lo dan e inmediatamente esos puntos que están hechos por profesionales de la guerra psicológica y de la propaganda de public affairs officers se los pasan a todos los public affairs officials de todo el gobierno del departamento de estado homeland security del pentágono sobre todo de la casa blanca y entonces they feed them they feed esos puntos se los dan directamente se los dan por la garganta a todas las grandes cadenas amigas las CNN MSNBC NBC ABC CBS etc PBS todo y solo entonces se lo pasan al público americano o sea que ellos le dan por la garganta inmediatamente esos puntos todas las mañanas lo que tienen que decir a la prensa a los medios y la prensa a los medios los publica automáticamente como un lorito sin pensar sin darle pensamiento crítico alguno Rusia invadió a Ucrania pues porque sí porque Putin es malo es un salvaje es el demonio que si Maidan no que si el pacto militar de noviembre del 91 eso no existe que si el pacto de paz y amor que firmó Ucrania con Rusia en diciembre de dos mil perdón de dos mil trece eso no existe que si la promesa de no expandir la OTAN la NATO hacia el este eso no existe que si los cincuenta lo que dijo el embajador los cincuenta figuras prominentes que en el mil novecientos noventa y siete le advirtieron al presidente Clinton expandir la OTAN expandir la NATO hacia el este va a ser un error catastrófico eso no existe o si existe bueno si es solo papel higiénico del momento eso no importa así funciona la propaganda es universal tengo por aquí tengo por aquí obviamente por eso es que aquí en Estados Unidos el ochenta y cinco por ciento de la gente el ochenta y cinco por ciento sin pensar sin razonar siguen automáticamente esta propaganda el partido demócrata pues odian a Rusia porque Rusia es cristiana y están contra el matrimonio homosexual y que se yo el partido republicano la gran mayoría los neocones globalistas odian a Rusia pues porque Rusia es lo mismo que la Unión Soviética y son comunistas y o sea que hay que destruirlo el hecho de que Putin ha dicho muchas veces que Rusia ya no es comunista que hay que revivar las raíces cristianas de Rusia no las comunistas y que el país el partido comunista ruso es un partido minoritario de la oposición eso no importa eso no se analiza simplemente se siguen los puntos como el lorito como el papagayo y ya está y es increíblemente poderosa y obviamente Europa para seguirle el juego especialmente los ingleses que son también expertos en esto inmediatamente pues siguen toda la propaganda de todos los talking points que salen de Estados Unidos y lo repiten en su población y lo repiten en España lo repiten en Inglaterra lo repiten en Francia lo repiten en Italia etcétera etcétera o sea que estamos ante una propaganda cuasi universal lado de cerebro que simplemente adoctrina sin pensamiento crítico sin lógica simplemente para que la gente siga como un lorito repitiendo los puntos y además todo el que haga lo que estamos haciendo aquí es porque es prorruso o porque está pagado por Rusia o porque es un esbirro de Putin etcétera además muy interesante lo que te has explicado de cómo se hace la desinformación la propaganda de guerra en este caso porque se publicó hace un año yo hice un directo al respecto sobre cómo se utilizan las agencias de más de 100 y de 150 agencias de relaciones públicas afincadas en Reino Unido que son las encargadas de distribuir a todas y cada uno de los medios de comunicación de la Unión Europea el mismo discurso que se tiene que dar de la misma manera con los mismos datos en el mismo orden y así pues cuando entendemos las televisiones y vemos los periódicos en España vemos que sucede tal cual lo acabas de describir un momento antes de que me acabe el embajador porque un buen amigo afincado en Minsk que acaba de hacer una generosísima donación de 100 euros que pregunta si entrará Bielorrusia en la guerra sabéis que recientemente se ha filtrado a mí me pasaron no solamente conozco a Ron conozco al coronel Baños hay más personas que han trabajado en servicios de inteligencia que tienen contacto conmigo y me pasaba la información de que Bielorrusia seguramente iba a entrar digamos en la federación rusa y que iba a ser el anuncio de Putin esto sabéis que yo lo he dicho muchas veces en este canal y en estos directos que yo no considero que eso vaya a pasar mientras Lukashenko viva y sabéis también que hace dos años estuve en Bielorrusia nada más muchas gracias Agustín en su momento por echarme una mano con el ruso y tal y pregunta si finalmente Bielorrusia entrará en la guerra con Ucrania si podéis responder considero que en cuanto a apoyo hasta ahora Bielorrusia obviamente Bielorrusia es como Kazajistán un país de colchón que necesita Rusia con la OTAN y es probable que en el futuro pues en el futuro próximo vaya a jugar un papel más preponderante más aún cuando en las últimas horas los medios de comunicación españoles que tendrán las fuentes que tendrán están advirtiendo de que podía haber operaciones de falsa bandera rusas en Bielorrusia algo completamente absurdo desde el punto de vista de la logística y del apoyo y de la interrelación absoluta que hay entre Bielorrusia y Rusia si embajador bueno entre todo me gustaría muchísimo un saludar a Agustín nos conocemos nos iba a ser Minsk que iba allí comía con él nos movíamos de aquí para allá teníamos amigos comunes no hay caciela sogaroso Agustín todo va bien tu restaurante va bien tiene mucho éxito tenía un restaurante muy interesante todo pero es un mundo que desgraciadamente tuve que abandonar muy fascinante cuando tenía todavía el ruso que no lo había conseguido en la última vuelta y tuve que dejarlo en fin qué pena qué pena pero bueno sigue luego volvió allí en Georgia que es lo mismo parecido bien yo viendo la pregunta esta dejando la cosa social y viendo la pregunta francamente creo que sería por parte de nuestro amigo Lukashenko algo temerario o sea entrar en guerra que entras en guerra desde el norte contra Polonia me parece que sería una temeridad no creo y es una persona que claro contra Polonia no contra Ucrania entiendo que está preguntando embajador contra Polonia no contra Ucrania entiendo que está preguntando no no es que va si entra contra Ucrania entra contra Polonia no tiene solución está de todo junto ahí es que está ahí el corredor ese famoso de que no me acuerdo como se llama el que lleva el que lleva a Kaliningrado no se mete en un río grave pero yo no quiero aquí decir nada de Bielorrusia entre otras cosas porque nuestro amigo Agustín está allí pero así como voy a decirlo así por encima así como el 80% de los rusos están detrás de Putin y hay una gran civilización que no lo consiente bueno el patriarca tal las cosas en Bielorrusia están más matizadas y si Lukashenko sacase el fusil y empezara a huer tropas y tal la la conmoción que eso causaría en la sociedad bielorrusa yo creo que podría llevar así soluciones que serían muy malas para el señor Lukashenko y si eso lo pienso yo pues supongo que también lo piensa lo propio el propio Lukashenko si me puedo permitir una anécdota personal os explicaré cómo va la cosa los mayores yo estuve bueno estuve varias veces allí por hacer el trabajo tenía que ir a Minsk dependía de mí tenía que ir bueno es muy importante señalaros a todos que en el caso de Minsk mucha identidad nacional no hay son todos de Puskin y de Hermont no lo veo yo mucho aquí se quiere magnificar yo ya sé que hay nacionalismo bielorruso pero yo no vi mucho la verdad en lo que vi y conocí me gustaría aclararlo pero luego me gustaría aclarar otra cosa que es interesante para vosotros todos los viejos a los que conocí decían que estaban muy contentos que no querían que cambiara nada porque si cambiaba iba a ser como Moscú por el contrario con un joven tuve la oportunidad que no es que ahí se puede hablar mucho porque está como en los tiempos del couple en Polonia detrás del telón de acero íbamos en un coche se supone que yo era la autoridad extranjera y se suponía también que yo no hablaba ruso por desgracia para ellos daba la casualidad de que entendía todo lo que estaban diciendo hay que decir porque tampoco es que fuera un poema de Puskin y estaban charlando el joven que llevaba el coche y el viejo y el coche el joven le decía al viejo que era del partido claro que no Nicolai que me voy y le decía otro pero Sasha que no te puedes ir joder que eres el más brillante en la facultad joder que eso no se puede hacer que tú te debes a esto que te quedas aquí y yo te decía me déjame en par primero no voy a terminar la carrera eso de entrada yo me voy y segundo tío que es que aquí gano 100 dólares al mes y es que me voy a Praga y me pagan mil y voy todos mis amigos tengo un ¿cómo se llama esto? un apartamento salimos por la noche aquí se me ha perdido aquí me voy entonces esas son las dos bibliotecas que yo haya visto son dos y me da la impresión de que un proceso bélico tensionaría crearía estrés entre ambas partes vamos sería por parte de Lukashenko una verdadera locura ahora bien el que manda manda y en Bielorrusia no manda Lukashenko manda Putin Putin llega y dice la 14 brigada por aquí y la 14 brigada va por ahí es un poco como Estados Unidos con nosotros antes Ron como de pasada ha señalado que nos ha estado señalar que está apoyando a Estados Unidos más en Polonia y en los Bálticos que en Alemania y Francia yo esto creo que es importantísimo pero desearía que tú siguieras eres tú el que tiene que llevar la conversación sí antes de responder a la pregunta porque he hecho la pregunta que Ron ha abordado desde la primera parte muy brillantemente la desinformación pero me gustaría que analizáramos también y les pusiéramos aquí a la pequeña audiencia que tengamos en España y algunos países amigos y hermanos si realmente Rusia ha perdido la guerra o en este tiempo está como dicen la desinformación europea es decir no tiene soldados no tiene tanques no tiene inteligencia porque según aquí Rusia está nada está perdiendo la guerra de acuerdo con la política y con el discurso oficial y no tiene ni siquiera alta tecnología ni medios para poder bueno pues te lo voy a te lo voy a poner así Rubén estadística que acabo de ver pérdida para el Producto Interior Bruto de Alemania como consecuencia de la guerra 4.3% pérdida de PIB para Rusia como consecuencia de la guerra 2.3% Green la moneda nacional ucraniana prácticamente inexistente inflación del 35% nosotros le pagamos todo sueldos pensiones salarios todo absolutamente la luz el agua todo la deuda el servicio todo a Ucrania por razones de orden práctico ha desaparecido esto es grave y ahora vamos a vamos a Rusia el rubro se ha revalorizado un 14% pero donde estaba Rubén que de verdad que es o sea no solamente es una estrategia obsoleta es equivocada y al igual que sucedió en parámetros en años anteriores va a acabar siendo contraria a los intereses de los propios Estados Unidos solo que esta vez como nosotros hemos sido cogidos de la mano con él pues también a nosotros nos va a tocar y algo cuando llegue la hora de volver a enfrentarse a Rusia con qué cara vas a ir tú allí a ese lugar que ya conocieron emperadores ilustres y una vieja historia que se remonta hasta no sé cuánto y van a ir esos dos chiquilicuatres o quien sea francés y alemán y cómo se van a decir ¿eh? ¿qué van a decir? nosotros los que nos enfrentamos en batallas que ocupan los libros de historia que hemos hecho juntos cosas tan increíbles como el ballet el cine el teatro que se inventó en Moscú lo inventó Stanislavski en fin es posible que hayáis hecho esto con nosotros y qué van a poder decir ellos qué van a poder decir ¿eh? o sea tú sabes Rubén que hay 59 héroes de la Unión Soviética que lo son por hechos de armas que tuvieron lugar en la guerra civil española se puede traicionar ese legado hay hoy españoles que han quedado para siempre en el territorio de Rusia y de Bielorrusia porque luchaban contra los nazis en unidades de guerrilleros recuerdo uno especial muy conocido del Partido Comunista que era Antonio el camarada Antonio están allí lo mismo que algunos otros de las brigadas internacionales brigadas no estos venían como asesores ¿no? se quedaron aquí para siempre y todo eso lo hemos traicionado nos lo han hecho traicionar Alemania y Francia es una cosa o sea yo lo llevo esto lo llevo lo de infamia la llevo mal fuera de las nacional o sea nosotros por Dios fuera de las confederaciones embajador o sea realmente la situación para Rusia desde el punto de vista militar táctico respecto al debería de la guerra es como se dice aquí Ron no pregúntale a Ron pero que sabe de eso sí sí la que voy a preguntar obviamente no es una gran ficción es parte de la propaganda de Estados Unidos de Reino Unido y de y de de Ucrania del gobierno títero marioneta de Ucrania miren para que tengan una idea al principio de la guerra para marzo del año pasado del año pasado para marzo Ucrania diseminó el famoso fantasma de Kiev el fantasma de Kiev no sé si lo recuerdan lo pueden mirar por ahí lo pueden buscar era un un piloto ucraniano de la fuerza aérea ucraniana que él solo había tumbado entre 40 y 50 aviones rusos joder y y y y y para demostrarlo el gobierno ucraniano diseminó esta foto aérea de combate aérea de dogfight no sé cómo decirlo en español que pelea de perros dogfight los derribaba todo él solito hasta que alguien analizó ese ese vídeo y salió que eso era un videojuego famoso era un videojuego pero bueno el fantasma de Kiev pues esto está al nivel esta propaganda Rusia derrotada la gente no quiere pelear están borrachos se están suicidando se disparan ellos mismos para no pelear Rusia la gente no apoya a a a Putin Rusia no tiene armas se quedó sin misiles se quedó sin armas eso está al mismo nivel que el fantasma de Kiev vayan a google fantasma de Kiev como le llaman los Kiev ghost esto está al mismo nivel el análisis militar es este el análisis puramente militar es este Rusia cometió un error al empezar la guerra con 200.000 soldados ¿por qué? y aquí se parece un poco a lo que a lo que dijo el embajador sobre la guerra civil española de julio del 36 Rusia no tenía la intención de hacer ninguna guerra larga Rusia lo que quería era promover un golpe de estado en Ucrania que los elementos pro rusos o por lo menos neutrales o por lo menos objetivos pragmáticos realistas del ejército ucraniano derribaran a Zelensky y entonces hacer una negociación rápida lo que quería era asustar impresionar y promover a un golpe de estado y lo dijo Putin lo dijo I will be a lot more happy talking to you military man of Ukraine estoy mucho más contento y cómodo hablando con ustedes que hablando con la administración civil lo dijo vayan a YouTube una de sus primeras palabras fue eso lo que quería era hacer un golpe promover después de una semana de acción militar promover un golpe de estado derribar al gobierno de Zelensky y ya negociar la paz y las negociaciones de la paz empezaron inmediatamente entre la frontera entre Ucrania y Bielorrusia empezaron allí vayan y busquen y hubo inmediatamente negociaciones de paz eso era lo que buscaba Putin el gran error de Putin fue que empezó la guerra con 200.000 hombres un país que es tres veces más grande que Irak con 40 millones de personas y este es el gran error el SBU ucraniano la inteligencia ucraniana desde el 2014 desde que se impuso ese gobierno ilegal y títere marioneta en Ucrania llevaban ocho años depurando arrestando sacando de las fuerzas armadas metiendo en la cárcel a todos los oficiales militares que eran abiertamente o secretamente prorrusos habían depurado completamente a toda la alta oficialidad y a todos los oficiales y a todos los funcionarios no existía ese elemento en la que Putin estaba 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 confiando en terminar la guerra rápido en unas cuantas semanas y propiciar un golpe de estado habían sido depurados del ejército al contrario el SBU con la ayuda de la inteligencia más que nada del MI6 del británico llevaban ocho años sacando y depurando a cientos a miles y a decenas de miles de oficiales del ejército con simpatías por rusa especialmente del este y del sur de 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 Ucrania ¿tien, embajador? Decirte que eso que dices tú es absolutamente cierto pero que ahora se ha producido un hecho nuevo que digamos que completa lo que tú dices y es que el ex primer ministro de Israel el señor Neftali Bennett ha confesado que en el mes de marzo estuvo hablando con Putin y que Putin le había garantizado que bueno gracias a su mediación él abandonaba la idea de desnazificar Ucrania y de desmilitarizar Ucrania o sea que no iba a haber necesidad de cambio de régimen y los americanos le dijeron señor Bennett no procede la paz tiene que haber guerra tiene que sufrir Rusia hay que desangrarla esto lo ha dicho Bennett o sea que ya no es cuestión de lo que yo opine está en el periódico Bennett Google Bennett peace process que dijeron que no en el mes de marzo o sea la guerra como se ha demostrado ahora con la tradición y la trila de Francia y de Alemania la guerra fue siempre lo que se buscaba estaban los supuestamente liberales y progres franco-alemanes eran tan de derechas y tan criminales como los extrausianos o como se llaman los neoconsesos que están ahí haciendo lo que hacen bueno el blog como le llamaban me parece una cosa el blog un nombre magnífico entonces lo inventó un jefe de gabinete de Obama blog que es un moco grande de una película que no me acuerdo quién es el blog pues llevan con el blog haciendo lo que les da la gana 50 o 40 años da igual que van de la derecha a la izquierda demócratas o los otros es una cosa lamentable y nuestros queridos políticos de Francia y Alemania los del gótico los del festebur los de las cantatas de Bach y toda esa cosa maravillosa ¿no? están con ellos o sea vamos y además con tradición o sea por la espalda y con el consejo de seguridad de las Naciones Unidas detrás de ese plan o sea que es doble el descrédito con Rusia con las Naciones Unidas y con toda la comunidad internacional ¿cómo vi yo por aquí diciendo que soy Uribeo? para no perder el hilo embajador estaba diciendo que el primer error de Putin fue iniciar la guerra con 200.000 soldados creyendo que se podía producir forzar con eso un golpe de estado y a posteriori pues ¿qué pasó? que Rusia no contaba en primer lugar con que el SBU el SBU había depurado a todos los oficiales prorrusos o por lo menos hasta neutrales o con sentido común o con realismo o con pragmatismo lo único que quedaba era un fanático bajo el control de Reino Unido y de Estados Unidos directo o indirecto eso era todo y no hubo ese golpe de estado e inmediatamente empezó la ayuda como nunca jamás se ha visto esto ha sido una ayuda increíble colosal el ejército ucraniano de hace un año atrás ya no existe el armamento ese ha sido evaporado hace meses esos tanques esos aviones esos helicópteros esos hobbits esa artillería ha sido desintegrada Rusia la ha destruido completamente todo lo que tiene ahora el 90% de todo lo que tiene ahora mismo Ucrania la fuerza armada ucraniana es parte de esos 120 mil millones de dólares que le ha dado Estados Unidos junto con los otros países de la OTAN y hasta Japón se ha metido allí y todos los países rusofóbicos de Europa como nunca lo ha visto el mundo una ayuda increíble de miles y miles millones de dólares en armamento como no lo ha visto ¿qué pasa? que inmediatamente que Rusia invade Ucrania con 200 mil hombres algo completamente para que la gente tenga una idea la Unión Soviética le costó utilizó un millón y medio de soldados para conquistar Berlín en el 1945 solo para Berlín para el área de Berlín esa área desde Prusia lo que hoy día es Brandenburgo esa área un millón y medio Rusia obviamente no podía conquistar Ucrania con 200 mil soldados toda Ucrania eso era no era la intención ni muchísimo menos una guerra larga ¿qué pasó? que Rusia obviamente se ha dado cuenta de su error y lo que ha hecho ahora es ajustar la estrategia militar llamó a 300 mil reservistas que no estamos hablando de niños niñatos reclutas que se iban corriendo estilo Estados Unidos reclutando para Vietnam y la gente se iba corriendo escapando de Estados Unidos llamó a 300 mil reservistas que ya tenían experiencia militar y veteran ha aumentado el tiempo de los conscriptos ha reclutado muchísimas decenas de miles más de voluntarios ha extendido la edad de reclutamiento y ha dado nuevos beneficios ya ahora mismo dice el coronel el US Army Colonel Douglas McGregor que es uno de los doctor y fue asesor también del secretario de defensa bajo Trump una de las personas más conocedoras militarmente hablando de este conflicto el coronel Douglas McGregor del US Army dice que ahora mismo Rusia tiene entre 500 a 600 mil hombres que va a utilizar en una gran ofensiva que ya está empezando posiblemente empiece a finales de este mes a principios de marzo pero que de seguro va a pasar en su grande fase para verano para este verano va a empezar una gran ofensiva gigantesca colosal rusa que está haciendo Rusia ha movilizado ya está en economía de guerra y no ha declarado la guerra es cierto que no la ha declarado como tal oficialmente porque eso ya significaría ley marcial significaría movilizar entre 2 3 millones de soldados significaría muchísimas otras cosas a nivel legal si ya tiene una economía se ha movido toda la economía de guerra están produciendo 24 7 toda la industria armamentística rusa están produciendo se supone los expertos dicen 12 1 2 12 tanques al día nuevos y están están refitting están readaptando a cientos de otros tanques los están modernizando o sea que está en completa completamente están produciendo misiles están produciendo artillería están produciendo todo en una economía de guerra al 100% como no se había visto desde la segunda guerra mundial estamos hablando y ahora hay hasta rumores que China está cansada ya de las amenazas cansado de los atropellos sobre Taiwán de la visita de Pelosi de lo que dijo Biden hace poco si China invade Taiwán nosotros lo ayudaremos militarmente todas estas cosas y posiblemente el rumor sin confirmar es que China hasta posiblemente también le dé ayuda letal ya le ha dado ayuda económica ayuda diplomática hasta posiblemente ayuda letal ¿qué está pasando sobre el campo de terreno ahora? miren Ucrania ya no tiene no tenía armas ofensivas el arma ofensiva por excelencia es el tanque el vehículo blindado de ataque el tanque el tanque ese es el arma ofensiva ¿y qué pasó? que durante estas grandes ofensivas que tuvo Ucrania en septiembre en noviembre en octubre perdieron todo lo que tenían eran ofensivas kamikazes eran ofensivas que sí tiraban 30.000 soldados contra 2.000 soldados rusos y obviamente se retiraban los rusos porque estaban overextended estaban sobre extendidos y ganaron mucho territorio en el área de Kharkov en el área de de Kherson ganaron muchísimo territorio pero se expusieron a terribles contraataques de la artillería rusa y recuerden Rusia es el rey de la artillería de la artillería pesada ningún país en el mundo tiene tanta artillería ni siquiera Estados Unidos como tiene Rusia y eso por eso que perdieron los tanques ya no tenían capacidad ofensiva a Ucrania y por eso adivinen qué es lo que estaban pidiendo desde hace un mes tanques desesperadamente estaban enviéndonos los Leopards y enviéndonos los Abraham y enviéndonos los tanques británicos porque todo lo que tenían de tanques de arma ofensiva lo habían perdido en septiembre y octubre y Rusia está acumulando más de mil tanques ahora que los ha reconstruido que los están haciendo nuevos para hacer su gran ofensiva que va a ser entre marzo entre finales de este mes marzo y la gran ofensiva final que se espera para para verano esa es la la situación y de nuevo Rusia y esto es lo que los neocones y perdonen la expresión los neocones de Washington DC sin cerebro de alguna manera o fanáticos no estoy diciendo que no tengan cerebro son gente inteligente lo que pasa es que una persona por más inteligente que sea si está fanatizada por una idea más allá del fanatismo más allá del raciocinio no pueden conjugar las ideas esto yo lo aprendí cuando yo era analista en las agencias de inteligencia los errores cognitivos que comete la gente el fanatismo ideológico y pasional y emocional no los deja ver la realidad esto es lo que la gente no entiende darle armas a Ucrania no va a terminar la guerra lo único que hará es expandir y extender la guerra porque Rusia no está en la condición que estaba Estados Unidos en Vietnam ah nos está yendo mal estamos perdiendo muchos hombres es costoso nos vamos de aquí nos vamos a casita Rusia no está en la condición en la que Estados Unidos estaba en Afganistán hace un año y medio atrás esto es costoso estamos perdiendo hombres esto es muy difícil nos vamos a casita se acabó no tiene esa opción Rusia esto es una guerra existencial para Rusia esto o la gana Rusia o no la gana nadie porque si si Rusia pierde un conflicto y esto otra vez volvemos a la resaca unipolar de unipolar hangover algo que nunca se había visto terra incógnita si una superpotencia nuclear pierde un conflicto militar convencional y como digo convencional me refiero a tanques aviones helicópteros barcos de guerra si una superpotencia militar pierde un conflicto militar convencional esa superpotencia militar no se va a meter con el rabo entre las piernas irse a casita esa potencia militar va a escalar y escalar significa muy pero que muy posiblemente llegar a guerra nuclear primero con armas nucleares tácticas pequeñas para utilizar sobre el terreno que eso lo puede hacer Rusia hoy Rusia empieza a tira 30 40 50 armas nucleares pequeñas tácticas que tienen entre 1 y 2 kilómetros a la redonda de alcance sobre en Bakhmud y Kramatorsh y ya está 40.000 50.000 soldados ucranianos muertos en un día se acabó se acabó la guerra eso lo puede hacer Rusia hoy si le da la gana puede acabar la guerra en 24 horas como con 30 o 40 armas nucleares tácticas pequeñas lo que parece que hay gente que no termina de entender esto es lo que no entiende Rusia no se va a retirar como Estados Unidos se retiró de Vietnam Rusia no se va a retirar de Ucrania como Estados Unidos se retiró de Afganistán esto es existencial Rusia solamente va a escalar y escalar y escalar y escalar y escalar y si tiene que llegar armas nucleares tácticas pequeñas pues muy bien va a llegar a eso y si tiene que llegar Dios no lo quiera armas estratégicas nucleares 10, 15, 20, 30, 40, 50 veces más poderosas de las que se utilizaron sobre Hiroshima y Nagasaki las va a utilizar las va a utilizar esto es lo que el gran pensador y vayan otra vez a Google Pat Buchanan Pat Buchanan un gran pensador católico paleoconservador asesor de los presidentes Reagan y Nixon escribió hace ya unos meses atrás se arrinconan a Rusia ante la derrota ante la humillación ante el desespero desastre ante la catástrofe nacional Rusia no se va a rendir Rusia va a tener la opción Sansón y la opción Sansón es ustedes quieren que yo me muera perfecto me muero muy bien me muero como ustedes quieran pero no me muero solo derribo las columnas del templo y nos cae el templo encima a todo y nos mata a todo y esto es lo que en la guerra en la guerra fría pudimos evitar gracias a Dios la destrucción mutua asegurada destrucción mutua asegurada significa 500 millones de personas muertes en unos días si Moscú desaparecerá San Petersburgo desaparecerá Sochi Nófboros desaparecerá Vladicafzca desaparecerá todo desaparecerá pero no se equivoquen Nueva York también Chicago también Berlín también Londres también Los Ángeles también Boston también estamos hablando de guerra nuclear de holocausto nuclear y hacia allí hacia eso que nos está llevando Biden hacia hacia destrucción mutua asegurada mutua la churra y después de la destrucción mutua asegurada 500 millones de personas muertas el que viene después el invierno nuclear 5000 millones de personas muertas de hambre hacia eso es que vamos y Dios no lo quiera bueno extraordinaria exposición de Ron que me encanta porque siempre maneja un montón de datos y información obviamente pues de cómo estaba por cierto recomendaros su canal el canal de Ron que lo dejaré también en la descripción del vídeo es Ron Aledo Excia Contractor Contractor os lo dejaré aquí en el link pero bueno gracias Ron por responder tan concisamente a mi pregunta sí que tengo una duda respecto a la exposición que has dado y además lo que has explicado que es lo mismo que yo pienso y lo que expliqué el otro día por ejemplo después de escuchar el discurso de Putin porque hay una frase de todo el discurso de Putin que resume lo que tú has explicado tan magistralmente Putin dijo ellos empezaron la guerra y nosotros utilizaremos la fuerza para detenerla utilizar la fuerza tú has dicho que una gran ofensiva mi pregunta es ¿por qué no Rusia utiliza la misma estrategia que utilizó contra Japón en la segunda guerra mundial? ¿por qué no utiliza ya un armamento que es lo que muchos consideramos que iba a pasar? ¿utilizar armamento nuclear táctico para disuadir a Ucrania de seguir con la guerra? No, no, no es que no lo vamos a ver hay que empezar por decir que tanto Rusia como Bielorrusia como Ucrania comparten un único espacio religioso que es el patriarcado de Moscú Balsaya Arasía Mala Arasía y Bielorrusia constituyen como tres grandes parroquias ahora al levantarse fronteras naturalmente esto ha tenido una influencia sobre ese espacio unitario pero no hay que equivocarse el origen según el discurso el relato nacional ruso el origen de Rusia es Kiev la ciudad de Kiev ahí van los dos y empieza la historia de Rusia cuando Vladimir el príncipe se bautiza en el batisterio que está en Crimea no puede bombardearlo es como si nosotros fuéramos a bombardear Crimea Franco podía no sé bombardear y bombardeaba los barrios populares y se abstenía de bombardear el barrio de Salamanca que eran los suyos pero aquí no pasa eso no es así la la historia no va de esta manera o sea es es covadonga es decir no Putin es aunque parezca que no es un hombre muy religioso va a misa con su velita y se lo cree y eso de que los se pueda romper eso ahí pues le causa graves problemas no va a arrasar Ucrania si no podría haberlo ya hecho claro no lo quiere hacer eso explica muchas cosas todo finalmente como esta es una sanidad libre todo se sabe sabemos que Putin quería hacer una cosa limitada sabemos que los Estados Unidos no le dejaron a Bennett que aportase su grano de arena bueno que se acabase no querían y luego claro pues desgraciadamente una cosa lleva a la otra y hemos terminado en lo que hemos terminado pero efectivamente esto en su origen no iba a ser eso pero pero los Estados Unidos si lo querían siempre lo han querido y lo siguen queriendo y no ahora mismo ya han mandado a la mierda del plan chino porque no quieren oír hablar de paz no quieren embajador perdón un momento hay muchas preguntas de por qué Europa está como está por qué Europa no reacciona voy a poner un comentario para que os deis cuenta de lo que está pasando en Europa mirad aquí hay una persona que seguramente ha superado una anencefalía que es el nacimiento sin el encéfalo y ha llegado mágicamente a la edad adulta después de la exposición con datos objetivos que ha hecho Ron a esta persona se le ocurre comentar entonces dejamos a Rusia invadir el mundo entero muy bonito lo que decís se nota que no muere familia nuestra o sea aquí estamos explicando lo que sucede en clave de fuerza la política es la lucha por el poder en clave de fuerza en clave geopolítica las diferentes potencias internacionales pero aquí nadie está haciendo una apología de que queramos que Rusia o sea no entiendo como alguien por muy limitado que sea intelectualmente puede extraer de lo que acaba de exponer Ron que es información que aquí estamos queriendo que Rusia invada el mundo bueno pues para los que no lo entendéis en Europa estamos como estamos porque nadie hace este ejercicio y porque la gente está con la cabeza tan metida en el culo y disculpad la expresión que ni siquiera ve más allá de su recto ni siquiera es capaz de entender los conceptos más básicos de la política y de la ejercicio del poder para poder comprender que tanto en los países como en las potencias las relaciones no son de buenos y malos es de intereses nada más disculpad que haya hecho este pequeño inciso pero es que cada vez Rubén si me permite la persona que hizo la pregunta de verdad que vaya ahora mismo a Google y que ponga Ucrania Rusia diciembre del 2013 Ucrania Rusia diciembre 2013 ahí está la intención de verdad de Putin hacia Ucrania ahí está la política de Putin hacia Ucrania diciembre 2013 Ucrania Rusia el tratado de paz amor besos comercial de abrazos de cariño por siempre cogiditos de las manos entre Rusia y Ucrania esa era la intención de Putin hacia Ucrania nada más esta guerra nunca 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 hubiera pasado si Victoria Nuland Obama Biden que era el vicepresidente hubieran organizado programado financiado orquestrado un golpe de estado ilegal en febrero del 2014 y no lo digo yo lo decía John McCartney John McCartney fallecido ya uno de los más grandes jamás patriota 100% patriota de Estados Unidos uno de los más grandes analistas de inteligencia jamás del estado mayor conjunto de la Defense Intelligence Agency donde yo también trabajé lo decía esto aquí lo que ha pasado en Ucrania es un golpe de estado ilegal orquestrado obviamente por gobiernos extranjeros la gente hablaba de la colisión rusa en las elecciones del 2016 en Estados Unidos es ahí no hubo nada lo que sí es una injerencia es la injerencia de Reino Unido de Estados Unidos en febrero del 2014 en Kiev la famosa revolución esa de Maidan que era un golpe de estado ilegal y otra cosa que dice el coronel el coronel Douglas MacGregor y también va de acuerdo con lo que dice el señor embajador Rusia al principio de la guerra tuvo un enorme enorme cuidado en no dañar más allá de lo estrictamente necesario a la población civil ucraniana si Rusia hubiese querido matar civiles ucranianos a diestra siniestra y Rusia hubiera querido hacer un estilo Dresden en 1945 Hiroshima en 1945 se hubiera bombardeado carpet bombing carpet no sé cómo decirlo alfombra moqueta alfombra ya habría más de un millón de civiles ucranianos muertos habría más de un millón ya estaría arrasada Kiev ya estaría arrasada estarían arrasada lo que habría allí sería una carnicería estilo Dresden 45 estilo Berlín estilo Hiroshima ya hubiera sido arrasado y una de las razones por la que hay tan pocas bajas civiles y cuando me refiero 20.000 bajas civiles siempre son trágicas siempre son terribles siempre pero es lo que hay cuando hay dos naciones industrializadas modernas peleando en situaciones urbanas este no es el desierto de Arabia Saudita estamos peleando en ciudades en pueblos en ciudades altamente pobladas esa es la tragedia de lo que pasa pero si Rusia quisiera de verdad matar gente civil ya habría más de un millón por muchísimo más de un millón de civiles muertos y por eso también es que Rusia no quiere utilizar armas nucleares excepto como un último recurso como un último último recurso y las va a utilizar muy posiblemente de nuevo estamos en terra incógnita nunca habíamos visto pero si la opción es la derrota la humillación la catástrofe nacional la extinción y el desmembramiento de Rusia como nación que ese es el objetivo de Estados Unidos solamente escuchan a los senadores más neocores más furiosos Ron es que esto además esto es tan negro sobre blanco porque cuando Rusia pidió en el 2000 la inclusión en la OTAN la respuesta de la OTAN fue que para estar incluida tenía que trocearse tenía que desmembrarse Rusia la opción para incluirse dentro de la OTAN por parte de la gente de quien manda la OTAN que es Estados Unidos era que Rusia tenía que auto inmolarse desintegrarse o sea hacerse el araquiri me gustaría terminar el inciso que he hecho y disculpar que me cabree pero a mí me indigna mucho porque la razón es la siguiente la política es la lucha por el poder en clave nacional en clave internacional en clave con lo que ahora se llama geopolítica que es política internacional de toda la vida pero bueno se ha puesto de modelo de geopolítica pues geopolítica la gran pregunta aquí estamos explicando los intereses en juego entre Rusia Estados Unidos China y como esto ha llevado a un conflicto a la utilización de un conflicto local para estos intereses la gran pregunta es que está haciendo la clase política europea para defender los intereses de los europeos porque el gran problema que tenemos en Europa es que tenemos una clase política puesta lean ustedes las memorias de Henry Paul Spack primer secretario general de la OTAN el belga que escribió como a la caída del nazismo donde triunfa la URSS obviamente se pone un gobierno afín a la URSS y donde triunfa Estados Unidos se ponen partidos gracias estados títere de Estados Unidos y esto ha durado hasta hoy en Europa no existe independencia no existe carácter no existe nadie que sea capaz de primar políticamente los intereses de Europa por encima de los intereses particulares como clase política puesta eso es lo que defendemos por lo menos en este canal y disculpadme por este inciso pero es que al final hay que repetir estas cosas me gustaría para no tenernos aquí hasta las tantas pasar a otro tema ya hemos visto las causas el desarrollo y a donde vamos pero en este último año tanto Ron como Embajador ha habido un elemento clave que vamos off the record que es el del Nord Stream la provisión energética hegemónica por parte de Estados Unidos y el aislamiento energético es una cosa que estaba intentando Estados Unidos Estados Unidos no lo consiguió del todo pero dijo bueno como no lo consiguió del todo pues me cargo la manguera y hasta luego y recientemente yo hice un directo sobre el artículo publicado por Seymour Hersh en Europa no se le conoce y la gente dirá bueno pues un periodista como cualquier otro Seymour Hersh es premio Pulitzer es un grandísimo periodista investigador hizo un artículo brillante no solamente por la calidad literaria que le caracteriza sino dando datos dando información dando horas dando fechas dando nombres y toda una serie de elementos que como se investiguen se pueden comprobar fácilmente si la información que dio Seymour Hersh era correcta o no pero que redundaba finalmente en la idea de que finalmente fue Estados Unidos quien voló el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 o sea al respecto que tenéis que comentar que empiece el embajador No es la primera vez que los Estados Unidos de América se cisca en la legalidad internacional te voy a dar un ejemplo conocido recogido en las actas de Naciones Unidas tuvieron la idea yo no sé si buena mediana o mala bueno yo creo que muy mala de minar los puertos de Nicaragua en los días de la contra y claro resulta que el derecho internacional público exige que el bloqueo no sea virtual por así decir o de minas sino real por esta razón se condenó a la Alemania nazi a la Alemania de la Kriegsmarine de Dönitz se le condenó en el proceso de Nuremberg bien pues Nicaragua la pequeña Nicaragua llevó a los Estados Unidos a pleito ante el Tribunal Internacional de Justicia por eso y ganó de tal manera que los americanos tuvieron que renunciar a la a la a salirse vamos de la jurisdicción me parece que es el artículo 68 de la carta ¿no? se fueron de la del Tribunal del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya por eso o sea que como se ve no es la primera vez organizaron desgraciadamente el golpe de estado de Honduras que desapareció a 163 personas y cuyos detalles llegaron incluso a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra dieron un golpe de estado ¿en dónde no han dado un golpe de estado? si es que estos son desmadres si es que a mí lo que me pone nervioso es que un país como Estados Unidos que es una gloria la geografía es un país increíble ¿cómo funciona? lo que han hecho en 100 años bueno increíble de pronto a la hora de salir al exterior salen con golpes de estado y con barbaridades estas crueldades es que es incomprensible de verdad no lo acabo de asumir bueno no sé el número de veces que han invadido a América Latina con la doctrina Monroe 25 posiblemente más y el incidente de falsa bandera de Tom King que llevó a la guerra de Vietnam o sea hacen como que les han bombardeado y entonces van al Congreso y dicen tenemos que defendernos ¡pum! bueno es una cosa o sea que bueno Mossadegh se cargaron a Mossadegh por lo cual tenemos a los ayatolas en Irán perdimos a Irán que posiblemente es el país más refinado del mundo o sea llamándote embajador conoce la trayectoria de Seymour Hers como periodista que si la conozco no no quien no la conoce te quiero decir estás hablando del periodista de investigación legendario más famoso de los Estados Unidos de América es el que descubrió My Lai la masacre de My Lai en Vietnam todo el mundo sabe quién es y luego se metió con Kennedy habló del camelot de Kennedy o sea el complejo ese que tenían allí con el Washington Post y Harvard y Connecticut y todas esas cosas se metían ellos o sea es como digo es un mito o sea que mirad en Google ¿no? yo soy inocente este es el tenemos que ser un canal de los hechos y cuando digas algo dar inmediatamente bibliografía ¿no? pues yo la doy por favor en internet mirad esto que os he dicho que no es una fantasía es la pura verdad es increíble pero es así Ron tú has trabajado para agencias de inteligencia la CIA etcétera y estamos hablando en este caso de una operación encubierta bajo los servicios de inteligencia de Estados Unidos según este insigne periodista Seymour G con la utilización de buzos y con la utilización de unas maniobras de la OTAN que finalmente habrían terminado por minar esos gasoductos y volarlos ¿qué opinas tú al respecto? bueno voy a dar unos datos que son concretos que obviamente que la gente no tiene que confiar en mi palabra simplemente lo pueden buscar y ya está y asegurarse de ello y voy a hacer un comentario lógico sobre esto de la voladura del Nord Stream no existe ahora mismo en lo que nosotros llamamos open sources puente abierta en la prensa una prueba smoking gun there is not a smoking gun evidence pistola no sé cómo decirlo pistola humeante no flagrante flagrante delito infragante no existe esa evidencia no extraordinaria clara clarísima que lo prueba no existe la investigación periodística supuestamente esta investigación periodística se basa en fuentes gente que habló gente que participó directa o indirectamente en esta operación esto es lo que nosotros llamamos cover action en el mundo de la inteligencia en el mundo de la inteligencia cover action es lo que no se ve lo invisible las operaciones que hacen las agencias de inteligencia y operación de agencias de inteligencia puede ser un chantaje puede ser humid humid collection puede ser planear un golpe de estado puede ser un asesinato puede ser cualquier cosa puede subir artificialmente los precios de algo para crear revuelta en una sociedad todo eso es cover action no existe realmente esa evidencia concreta lo que sí existe una es lógica con sentido común y una evidencia circunstancial poderosísima y la evidencia circunstancial poderosísima es casi una confesión y ahora sí la gente escriba uno inmediatamente antes de que pasara esto Biden hablando Biden Nord Stream vayan a YouTube y pongan ahí Biden talking about destroying Nord Stream destruyendo a Nord Stream y van a ver a Biden confesándolo lentamente en una conferencia de prensa we will destroy the Nord Stream we will stop it no utilizo la palabra destroy pero lo detendremos we will stop it y cuando un periodista le pregunta pero ¿cómo lo hará precisamente? no te preocupes lo haremos no me crean a mí vayan a Google Biden hablando de Nord Stream número uno número dos Victoria Nuland prometiendo lo mismo Victoria Nuland la famosa Neocona arquitecta del golpe de estado del 2014 en febrero en Kiev Victoria Nuland diciendo lo mismo we will stop the Nord Stream we will destroy no utilizo la palabra destroy but we will stop we will neutralize me parece que utilizo vayan a Google Victoria Nuland en sus propias palabras we will stop the Nord Stream antes de que sucediera inmediatamente después que sucedió ya lo borró de Twitter pero me parece que fue un ex primer ministro o ex ministro polaco gracias Estados Unidos con la foto así de la destrucción de Nord Stream después lo borró pero muchísimas gracias Estados Unidos we love you thank you esos son otros también que tenemos ahí unos amigos en Polonia que con esos amigos no hacen falta enemigos para completar toda esta arquitectura del desastre que se han inventado los americanos un sistema obsoleto fijarse en Eurasia todo lo que han hecho es que yo tengo dificultades para entenderlo lo último ya la última de la fila se fijan en Polonia y en los Bálticos para llevar a Europa en vez de en Francia y en Alemania pero bueno saben lo que es Polonia es que es un país que ha desaparecido tres veces ahora terminaremos con esto pero para que sigan para que termine Ron con su exposición no y la última ya para cerrar la evidencia por decirlo así circunstancial Victoria Nulan otra vez después que pasó la situación en el Congreso de Estados Unidos creo que estaba siendo interrogada o entrevistada en el Congreso en pleno del Congreso por el Senado me parece que era el senador Marco Rubio me parece o el senador Ted Cruz de Texas uno de los dos no estoy seguro me parece estaban hablando preguntándolo y ella viene y dice se le zafó como se le zafó lo de los laboratorios también al principio con Marco Rubio we are very happy that the North Stream está hecho chatarra en el fondo del océano estamos muy contentos de que el North Stream está hecho chatarra en el fondo del océano lo confesó no lo dijo lo hicimos nosotros pero confesó ante el público ante el Congreso bajo juramento estamos muy pero que muy contentos de que está haciendo chatarra o sea que primero lo advierte meses antes de que sucediera lo vamos a neutralizar y después confiesa que está muy pero que muy contenta porque haya sucedido no se necesita ser un genio para poner los puntos juntos you don't need to be a genius to put the dots together me parece que una evidencia más circunstancial esto es imposible y esperemos en Dios que salga algún día Ron una pregunta la alternativa la alternativa sería que Rusia se habría autosaboteado una infraestructura millonaria como el North Stream que era principalmente su cordón umilical una apuesta por décadas de unir energéticamente de miles de millones no millonaria de miles de millones miles de millones la alternativa sería que Rusia habría autosaboteado su infraestructura utilizando porque no puede ser de otra manera llevando algún tipo de submarino o navío y haciendo una operación de buzos como la que hizo según Seymour Hersh Estados Unidos en la zona en un mar totalmente controlado por bajo vigilancia constante de la OTAN sería posible que Rusia pudiera hacer una operación de estas características y que pasara inadvertida a los servicios de inteligencia norteamericanos absolutamente no tú dices que es imposible no no puede Rusia tiene algún submarino ruso con una tecnología posiblemente estoy aquí yo especulando secreta steel que no sea detectable posiblemente posiblemente en algún punto del pacífico posiblemente en un mar controlado por Rusia posiblemente a las afueras de Mauri Polo ahora mismo posiblemente exista esa capacidad pero que vaya un submarino de estos si es que existe a un mar completamente vigilado controlado durante un ejercicio de la OTAN lleno de barcos de satélites de submarinos de la OTAN de aviones de la OTAN por sus narices y ejecutar una misión como esta sin que no se entere ni Estados Unidos ni al principio ni después porque no pueden desaparecer tienen que salir de ahí inmediatamente que explota eso tienen que salir tienen que volver a Rusia volver a Kaliningrado volver a algún sitio es absolutamente imposible la probabilidad de ese no sé que ahora mismo caiga un meteorito por aquí en Miami y acabe con Miami además Ron de arriesgarse a que los servicios de inteligencia y los satélites de Estados Unidos capten una imagen de algún artefacto o de alguna identificación de un submarino ruso en fin yo creo que cualquier persona lo que bueno Shirlak muchas gracias por el genosísima donación es humillante y triste como un país puede contra la influencia de apoyo económico y militar de los C7 sin despeinarse y espérate que nos semechina e India de colchón muchas gracias Shirlak por la generosísima donación y el comentario pero hay algo muy grave fuera de todo esto y que parece que en Europa no termina de despertarse estamos hablando digamos no solamente con la lógica sino con las pruebas iniciales y con la cronología de los hechos que ha explicado también Ron de que Estados Unidos habría realizado una acción de guerra en territorio europeo contra los intereses de Europa o sea quien se supone que es nuestro principal valedor la gente incluso aquí servil arrastrada acólita de Estados Unidos estamos hablando de que Estados Unidos habría volado una infraestructura europea para perjudicar los intereses de Europa damas y caballeros o sea quien puede estar a favor de esto así es quien puede estar a favor de esto y con esto quiero entrar ya al último bloque que apuntaba el embajador antes a futuro bueno hemos hablado un poco del devenir de los acontecimientos pero quiero incidir en esto en la gran perjudicación yo creo que todos estamos de acuerdo que es Europa pero hay agentes en Europa y hay países en Europa que nos podrían llevar como explicaba Ron a esa escalada militar nuclear no estamos hablando en ningún momento ni se ha planteado ni creo que sea planteable que Rusia unilateralmente vaya a atacar a la OTAN pero ya hemos visto por ejemplo con el famoso caso este de hace unos meses desde que aterrizaban unos misiles ucranianos en suelo polaco como Polonia y Lituania y especialmente el gobierno de Zelensky están dispuestos a un conflicto abierto entre la OTAN y Estados Unidos es decir hay países dentro de la Unión Europea desde luego Polonia que quieren un conflicto abierto con Rusia y eso nos lleva indefectiblemente a un cataclismo nuclear ¿cómo veis esta situación a futuro? Yo fatal yo fatal porque no es que conozca mucho la historia de Polonia pero algo sí entonces Polonia el récord que tiene detrás es muy alarmante es decir Polonia creó una institución que se llamó la Confederación Lituano Polaca que iba de mar a mar o sea del mar negro al báltico y ellos están encelados en que eso ha sido bueno no es el fin de los tiempos que solamente comparable a ellos podía ser el imperio de Carlos Quito con eso viven ¿no? bien entonces quieren volver a ello el querer eso no les impidió tener un sistema político que les destruía que era el libro un veto el libro un veto es que todo miembro de la eslachta o sea de la pequeña nobleza con voto en el en el parlamento en el SEM decía que no y era que no bueno desaparecieron tres veces eso como mínimo porque hay historiadores que dicen que más lo mínimo tres bien vuelve Pilsiewski porque ya las Naciones Unidas la sociedad de naciones se acaba la primera guerra mundial Polonia vuelve a su existencia independiente ¿qué es lo que hace Pilsiewski? bueno ganan la guerra los comunistas ¿de acuerdo? ¿qué hace? declarar la dictadura en su país y hacerles la guerra a Lituania porque quiere volver a ser la confederación lituano-polaca no te olvides ¿cómo se llamaba la confederación lituano-polaca original? despopolita ¿cómo se llama la de Pilsiewski? despopolita ¿cómo se llamó la socialista? despopolita Ludovic la república del pueblo y esta de ahora también es también es también es despública es decir que no han abandonado su sueño de volver de una forma o de otra a eso que es radicalmente antiruso dos versiones prometeísmo eso es lo primero prometeísmo que todos los pueblos que forman la Unión Soviética se rebelen contra la Unión Soviética y dinamiten la Unión Soviética ese era un plan de Pilsiewski y el otro era el Mies d'Humorie crear territorialmente ese mar nuevo ese mar de tierra que iría del mar negro al báltico y que nuestro amigo Tiajnivok creador del partido nacional socialista ucraniano y el que manda en el batallón a Zov amigo nuestro y aliado pues ese es el que quiere que haya un corredor pero ario blanco para librarnos a todos de la tiranía de los judíos autocratas así está este es el estado de la cuestión con Polonia a este país a Polonia le concede Estados Unidos categoría de ¿cómo se llama? de bueno de actor estratégico cuando todos sabemos que afortunadamente no le pude hacer la guerra en Lituania estamos muy agradecidos pero todo lo demás lo va a intentar hacer y en ese proceso se está cargando la democracia el por éxit famoso porque quiere sujetar a los jueces porque no es un proyecto político democrático no lo es o sea ya es el colmo de los errores americanos es que ponga a Europa siguiendo el tren averiado de los polacos que quieren volver a ser como le fuera la confederación del siglo XVII que además a la propia Polonia le costó su existencia tres veces quiero acordarme ya que estamos hablando de Polonia de alguien el periodista español Pablo González que lleva detenido ilegalmente y violando todos y cada uno de los acuerdos y tratados de paz perdón todos y cada uno de las cartas de derechos nacionales e internacionales y en este caso también las europeas lleva un año un año en prisión preventiva sin procedimiento judicial alguno sin haber pasado ningún tipo de prueba por su encarcelamiento y aislado 24 horas al día quiero repetirlo en estos momentos mientras hablamos Pablo González ciudadano español lleva en prisión en Polonia durante un año sin que se haya demostrado ni aportado prueba alguna de que sea ningún tipo de espía ningún tipo de bueno de las acusaciones que el gobierno polaco ha vertido contra él como digo violando sistemáticamente los derechos humanos y la la carta de derechos internacionales de la unión europea además ha extendido recientemente a una cacería de más personas a las que acusa de ser espías rusos y que desde luego al momento en el que pisa en Polonia pues pueden correr la misma suerte que este señor que yo creo que el gobierno español ha hecho pues los los improbos esfuerzos para averiguar su situación y para su escarcelación de la misma manera que ha que ha que ha defendido nuestros intereses en Marruecos recientemente en fin Ron ¿cómo ves tú después también de la exposición del embajador la situación en Europa con estos países que sí tienen una dirección remarcadamente nacionalista ¿no? hablaba el embajador de esa de esa política nacionalista que quiere recuperar ¿no? esa confederación litano-polaca del 1380 y algo etcétera etcétera bueno lo veo a nivel europeo y a nivel mundial me explico cuando Estados Unidos quería invadir a Irak porque Saddam Hussein estaba a punto de destruir el mundo con sus armas nucleares y biológicas y químicas que eran imaginarias y no tenía había mucha gente dentro de las Naciones Unidas que se opuso me parece que había un director me parece que el que estaba a cargo de la de la de las inspecciones nucleares se dijo mira que aquí no tenemos ninguna evidencia que Hussein tenga armas nucleares ni esté buscando una ni mucho menos Colin Powell se puso a trabajar y rápido lo sacaron eso se llama la fuerza el músculo el mollero el baiser el martillo de Estados Unidos que es gigantesco y es enorme hace poco un que era asesor de Helmut Kohl el canciller alemán fallecido Helmut Kohl su mano derecha dijo en una entrevista en Alemania en Deutschland dijo que sobre la diplomacia de Estados Unidos es así si estás de acuerdo con lo que dice Estados Unidos te dan un abrazo tan y tan fuerte que te rompen las costillas pero si se te ocurre disentir de lo que te dice o ordena Estados Unidos que haga hasta ahí llegaste te insultan te amenazan te chantajean te blackmail you the hammer comes over you que si aranceles y aranceles es lo que la gente ve hay un montón de otros métodos ¿quieres que el IRS Hacienda se ponga a investigar a todos los a todos los grandes ejecutivos de Volkswagen y de BMW y de Porsche que están aquí en Estados Unidos recuerda lo que lo que le hicimos hace unos años atrás por unas emisiones a Volkswagen que costó decenas y decenas de millones de dólares a Volkswagen ¿quieres que miremos eso con lupa con microscopio a todos los ejecutivos aquí ¿quieres el arancel del acero el arancel de aquí tú decides así funciona la diplomacia de Estados Unidos y Estados Unidos obviamente está ejerciendo todo su poder político militar económico diplomático para que todo el mundo cante la canción que Estados Unidos quiere que cante ya está es poder one on one toda ese arancel le amenaza todo lo que pueda una superpotencia primera superpotencia económica del mundo pueda ser y obviamente la gran mayoría de Europa está siguiendo el juego hay algunos países que por razones históricas culturales ideológicas religiosas pues se resisten estoy hablando de Serbia estoy hablando últimamente Croacia también estoy hablando Orban Orban de Hungría a seguir el juego pero la gran mayoría a mayor o menor medida van a seguir el juego porque nadie quiere oye las visas de tu país las vamos a reducir ¿sabes? emigrantes oye tus ejecutivos aquí de tu empresa los vamos a mirar los vamos a revisar haciendo los va a revisar a ver qué pasa tal cosa nadie quiere eso nadie quiere enemistarse ni muchísimo menos van a seguir el juego van a seguir como Lorito lo que diga excepto con las excepciones hay unos países más que otros así como hay países que cultural ideológica históricamente se resisten hay países que cultural ideológica históricamente son los número uno si hay que matar a Rusia hay que destruir a Rusia los tres países bálticos Lithuania Estonia y Latvia y Polonia y aquí el que no lo sepa tenemos la ciudad de Pichburg está llena de polacos la ciudad de Pichburg aquí en Estados Unidos es una ciudad así como Boston es la ciudad típica irlandesa llena de irlandeses descendientes de irlandeses Pichburg es la ciudad típica de polacos aquí en Estados Unidos y adivine cuáles son los chistes de Pichburg el 90% de todos los chistes de la cultura de Pichburg es odio a Rusia matar a Rusia es algo cultural que viene de siglos que viene desde la cultura estoy hablando aquí como culturalmente se habla no sé en España de muchísimas cosas como juega el Barça y juega el Real Madrid pues así el odio cultural de los polacos hacia Rusia es gigantesco el odio de los tres países bálticos hacia Rusia es gigantesco se creen invadidos se creen que Rusia sigue siendo la neo soviética tienen una minoría de rusos que viven en esos países que son los ciudadanos de tercera y de quinta y el odio es ancestral eso a nivel europeo y obviamente están los países más pragmáticos como Alemania y Francia pero que tampoco se quieren meter tampoco se quieren mojar mucho que están entre medio de la balanza que sí quieren diplomacia pero sienten el martillo y la fuerza de Estados Unidos y la Unión Europea y la Úrsula por el otro lado y están haciéndolo siempre se llevan Alemania dijo que no a los tanques Leopard yo lo predije dale dale todas las semanas deja que el embajador de Estados Unidos se reúna con Scholl dos o tres veces desde ambasador in Berlín a few times a few times se los han dado ya ya verá que cambiará y cambiaron la presión de Estados Unidos pero que es muy fuerte muy fuerte y llevaron al CS a la dimisión de la ministra de Asuntos Exteriores alemana así porque ella dijo la verdad esto es una guerra entre la OTAN estamos en guerra con Rusia lo dijo directamente es la verdad no es una guerra para que la gente entienda otra vez volviendo al asunto militar militares en activo militares en activo en uniforme de Estados Unidos en Ucrania muy pero que muy poco poquísimo es verdad en la embajada siempre están los Marines los U.S. Marines siempre hay 100 200 300 Marines protegiendo la embajada ya está eso sí ahora bien funcionarios civiles de Estados Unidos sabrá Dios eso no se cuenta son la misma cosa son funcionarios que trabajan para Biden eso no se cuenta pero aparte de eso hay miles de soldados en activo en Polonia en Rumanía en todos los áreas de la OTAN que están trabajando 24 7 a favor de Ucrania dándole inteligencia a los satélites los radales los vuelos de los Ajax sobre Rumanía mirando a las tropas rusas proveyéndole logística de todo es una guerra entre Estados Unidos la OTAN y Rusia es una guerra indirecta el ucraniano es la carne de cañón el ucraniano es lo que va al meat grinder es lo que va a la carnicería pero la guerra no es entre Ucrania y Rusia es una guerra entre Estados Unidos y Rusia en la que Estados Unidos está utilizando como carne de cañón que los que pueden ser los ucranianos y la ministra dijo la verdad Gary Ward entonces salió el secretario general oh no we're not at war with Russia for pero eso no se lo cree nadie pero esa es la situación triste de Europa que está sumisa que está callada que está de rodillas ante Estados Unidos que no quiere problemas con Estados Unidos otra vez como dije con la excepción de Hungría Croacia Serbia posiblemente un poco Grecia aparte de eso lo que estamos haciendo y ya con este término es que ha cambiado el orden mundial estamos ante un nuevo mundo ha cambiado radicalmente el orden mundial porque todos estos países Estados Unidos dice ah ciento y pico de países votaron en la asamblea general con nosotros todo el mundo está contra Rusia Rusia es un Paria es un Paria es un está aislado internacionalmente China India Brasil Sudáfrica que de hecho las primeras maniobras ahora con China Rusia y Sudáfrica están pasando ahora mismo histórico China India Brasil Sudáfrica Arabia Saudita Arabia Saudita que ha estado hasta así últimamente con Estados Unidos por décadas ya entre China la India y Brasil que son supuestamente neutrales entre comillas mentiras neutrales neutrales mi trasero son pro rusos dicen que son neutrales entre comillas pero en realidad they still pro rusia y ya con eso cuánto es el 40% de la humanidad entre China la India Brasil Sudáfrica estamos hablando del 40-45% de la humanidad o sea que Estados Unidos dice China Rusia está aislada bueno cómo puede estar aislada cuando Rusia es el país más grande de la tierra no sé cuántas veces más grande que Europa y además 40% de la humanidad o más entre China la India Brasil Sudáfrica están con Rusia ha cambiado el orden y hasta el mismo Israel rompió con Estados Unidos y quería buscar la paz activamente como dijo el embajador hasta Arabia Saudita o sea que estamos viendo un nuevo orden mundial en que Rusia como dijo el embajador rompió con Europa rompió con Estados Unidos y ahora vuelve a esta nueva unidad euroasiática entre Rusia China y la India es un nuevo mundo geopolítico otra vez otra nueva tierra incógnita y en este nuevo orden mundial antes de el pasado embajador el gran perdedor porque lo que acaba de escribir registralmente Ron es la fractura de Europa no es que Rusia se desentiende de Europa es que Rusia no se puede entender la historia ni culturalmente Europa sin Rusia esto es la destrucción de Europa y en este nuevo orden mundial que explicaba Ron con un nuevo agente preemvonderante que es China Estados Unidos ya veremos cómo queda y tal quien va a quedar relegado en una posición completamente aliena de lo que hemos conocido históricamente es Europa precisamente porque las grandes potencias europeas bueno a España no la cuento desde luego pero fundamentalmente Francia Reino Unido Reino Unido prácticamente está con Estados Unidos pero Francia y Alemania no quieren recuperar un papel preponderante a futuro y como no quieren recuperar ese papel preponderante pues llevarán la Unión Europea a estas últimas consecuencias que es a nuestra destrucción a nuestra miseria embajador dibujas un panorama que es por desgracia yo compartible con el que yo tengo pero no tendría por qué ser así no acabo yo esto de entenderlo no lo acabo de entender tan difícil es conseguir un modo de unión entre nosotros yo no pienso en una constitución creo que fue un error gravísimo no pienso en una federación sería imposible porque la gente no lo quiere pero sin embargo lo que sí es factible es que las competencias referidas a defensa y referidas a política exterior o sea decidir quién es tu amigo y tu enemigo se ponen en común luego los franceses hablan francés esto comen con mantequilla en fin etcétera los portugueses comen mucho bacalao abran portugués etcétera etcétera pero las decisiones de quién es amigo y enemigo y las fuerzas armadas que lo mantienen esas son comunes otra cosa aunque esto suene extraño a mis amigos militares creo que ha llegado la hora de los mercenarios esto ha estado ya sobre el despacho del presidente Trump y lo considero el siguiente paso en la evolución estamos volviendo a la edad media las milicias del rey si lo del ejército ese nacional que todo el mundo va a matarse por la patria nace con la revolución francesa y el 2 de mayo español que es la primera guerra en la historia pero esa no es la norma la norma eran los tercios de Flandes y eran los tercios de Flandes eran mercenarios no había casi españoles había alguno que otro pero nada más y entonces con mercenarios para defendernos y nosotros viviendo regular y normalmente en buena relación con Rusia pues nos puede ir muy bien no veo cuál es el problema ahora claro es inevitable que todos nosotros compartamos una visión del mundo porque claro si estamos divididos entre Polonia y los Bálticos hay que hacer desaparecer a Rusia y nosotros sin embargo nos llevamos bien pues esto es complicado este es el problema de Europa es decir la unión europea mira las consecuencias que tuvo la unión de Alemania cuando se unieron a Alemania cómo cambió la historia mira para Italia qué pasó cuando Francia y España se convirtieron en estados nacional al fin del siglo XV arrasaron a Italia o sea todo es unirse pero no parece que seamos capaces de encontrar una manera razonable de hacerlo lo de la constitución fue un error monstruoso no habiendo voluntad detrás eso lo único que podía hacer era romper el país y lo hizo mi opinión es diametralmente opuesta a la del embajador en ese sentido porque yo considero que lo que hay que despertar es una independencia precisamente de los sujetos de las naciones europeas ya que la unidad política que ha habido que es la Unión Europea solamente ha servido para postrar a Europa a los intereses y ser dominada por Estados Unidos pero desde luego entiendo que sería en una tesitura diferente la que plantea el embajador muchas gracias a los dos por haber estado esta noche aquí y como he dicho antes disculpar la presencia del coronel Baños que se encuentra enfermo y sabéis él ha estado ya aquí con fiebre y tal pero hoy ha sido prácticamente incapacitado de la situación en la que estaba pero en los próximos días le tendremos haciendo el análisis que magistralmente hemos contado esta noche con el ex embajador José Antonio Zorrilla quien siempre agradezco en extremo su presencia y su paciencia así como su sabiduría y también al ex analista de la CIA del Pentágono y miembro del ex miembro del Estado Mayor Conjunto del Pentágono Ronald Edo muchas gracias por haber estado esta noche aquí ambos un placer muchísimas gracias por la invitación y a todos vosotros muchas gracias muchas gracias hasta cuando quieras y a todos vosotros nada más que deciros que muchas gracias por los apoyos el like que es el instrumento que tenemos para llegar a más gente en estas plataformas que mientras podemos y como podemos con las limitaciones de los algoritmos pues seguimos planteando estas alternativas para que una parte de la sociedad en este caso española tengan información por parte de expertos y acceso a fuentes que no se dan en los medios de comunicación así que muchas gracias agradezco vuestros vuestros likes y vuestro apoyo así como vuestros superchats nos veremos en lo sucesivo salud y libertad colectiva hasta pronto gracias gracias